¿Quién solo fui yo? Solo enseñarte el camino del amor Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó A tus pies quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Bésame con frenesí Cuando se quiere de veras Como te quiero yo a ti Es imposible en mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir Tan separados vivir Y yo diría que es una mezcla también, como es toda la música cubana, de la música de España. Y la música de África. O sea, las dos corrientes fundamentales que han dado origen a lo que se conoce como la música popular cubana que ha recorrido el mundo entero. Bien, el bolero empezó, nació al pie de las ventanas de Santiago de Cuba, cantándole serenatas, los troveros a sus amadas. ¡Gracias! Escribir un poema hecho así, si existe un motivo. Y hasta puedes crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. El bolero yo lo defino como la forma idónea, musical, para expresar un amor, para definir un romance. Yo he sido mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. El bolero es indudablemente un género musical, nació con ese nombre, bolero, que se tomó de un viejo ritmo español, que era en tres por cuatro, el bolero se dio en cuatro por cuatro musicalmente, pero se le puso bolero y quedó así. Y es un ritmo y es un género y es una de las expresiones más hermosas de la canción romántica. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Te he pedido perdón Con él pensando Te he pedido perdón Viva Sin saberlo tú Si me comprendieras Si me conocieras Si me conocieras Qué feliz serías Si me comprendieras Si me conocieras Jamás llorarías No me hace falta Tu mal cariño No me hace falta Nada de mí Ahora soy libre Y estoy tranquilo Sin una queja Soy muy feliz No me hace falta No me hace falta Tú bien lo sabes En una barra De color Y la condesa de Merlín En sus memorias Aunque no le llama bolero Describe una música Que tenía que haber sido El bolero cubano Y eso ya lo sitúa Más bien a mediados del siglo XIX Según el escritor y musicólogo Alejo Carpentier, la paloma es considerada aunque no escrita por un cubano El primer best seller de la música cubana La banera dejaba en el oyente el regusto dulce del azúcar y del café La ensoñación del humo del tabaco y agitaba el corazón Al decir del investigador y escritor Cristóbal Díaz Ayala, con las sabaneras se había comenzado tímidamente la exportación musical Nadie Me ha visto salir si no fui yo Por ahí va Claro, esto es una canción que no fue hecha en Cuba Marca la influencia de todo ese pasar por la Habana La Habana como se sabe era punto obligatorio en la ruta entre el viejo continente y el nuevo Y por ahí se quedaron muchas influencias Pero hay una habanera en particular preciosa que la hizo Miguel Matamoros Mariposita de Primavera Mariposita de Primavera Mariposita de Primavera Cuba va desarrollando durante el siglo XIX su cultura musical nacional La canción cubana existente desde mediados del siglo culminaría en el bolero Mariposita de checks Que te importa que te ame, si tu no me quieres ya El amor que ya ha pasado no se debe la 75 de Trump Fui la ilusión de tu vida. Un día dejando ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Pero yo tengo el concepto de que sobre el bolero se puede hablar mucho Pero cuando en realidad uno piensa que el bolero se inventó Y digo yo inventarlo porque fue cuando se pentagramó Y ese lo pentagramó Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en 1886 Si la memoria no me flaca Vamos a hacer un pedazo de él para ilustrar esto Bellísimo Tristeza me da tus quejas, mujer Profundo dolor que dudes de mí No hay prueba de amor que deteneré Cuánto sufro y padezco por ti Se estima que sucedió a fines del siglo XIX Se toma como fecha por una manifestación que hizo un músico cubano, Guiyun Que a su vez el trovador Pepe Sánchez Que se considera también el creador del bolero El primero que escribió un bolero Lo hizo allá para el año de 1885 Aunque mi opinión es que el bolero es más viejo que eso Al principio el bolero era más sencillo Y la canción tenía un nivel lírico mayor Notas más arriba, más cantable Por ejemplo la canción de Sánchez Fuentes Corazón Eso no es un bolero Eso es una canción Bueno, esa línea divisoria entre bolero y canción Ha sido siempre muy transgredida Porque en realidad lo que separa a la canción del bolero Es el sentido ritmático Mucho más fuerte, más marcado que tiene el bolero Por supuesto sí Hay muchas canciones que se pueden interpretar como boleros Y viceversa Hay boleros que usted lo puede llevar a disminuir Digamos su fuerza rítmica Y convertirlos en canción Y es posible que sí, que en el inicio pasara eso Que se confundieran ambos géneros Pensamiento Dile a fragancia que yo la quiero Pero no la puedo olvidar Ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no pienso en mí De allí entonces vinieron Los que fueron considerados herederos de Pepe Sánchez Como Sindogaray, por ejemplo Eternamente tiene En su alma La valla mesa Tristes recuerdos De previsiones Cuando contempla Sus verdes y aros Lágrimas La vieja trova Que eran cuatro Considerados cuatro grandes compositores cubanos De aquella época Como Sindogaray Rosendo Ruiz Padre Que hizo mares y arena Como en la arena Como en la piedra Todo se borra Todo se acaba Eso era de Rosendo Ruiz Que fue uno de los grandes Y también Villalón Que fue otro de los grandes compositores Todos de Santiago de Cuba Todos eran orientales Pero sin embargo Había en esa En ese cuarteto Estaba Manuel Corona Que era de Caibarien Voy viviendo Ya de tus mentiras Sé que tu cariño No es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir Te quiero Te quiero Te resigno porque sé Que pago mi maldad De ayer El amor y el desamor Que es en definitiva Una forma de amor Los encuentros Los desencuentros La pena Por la pérdida del amor Que se quiere El optimismo que se tiene Cuando se vuelve A tener un amor Esos son los temas básicos Del bolero Mis canciones Las letras Casi todas son Positivas Yo tengo una que se llama Así como tú eres Así como tú eres Sencilla Y orgullosa A veces caprichosa Un primor Cuando quieres No hay tristeza Es una cosa romántica Y yo vivo el romance Pero no creo que estar triste El gran tema del bolero Indudablemente Es el amor Es la canción Romántica De toda América Para el mundo entero El amor es el tema El amor con toda su faceta Con las alegrías Las ilusiones Las desesperanzas Las tristezas Los olvidos Todos los que son Los sentimientos Que forman el amor Y que configuran Ese maravilloso mundo Bueno, son los que dan Motivo A la canción romántica Que es el bolero Mas si das a mi vivir La dicha Con tu amor Mentito Mienteme una eternidad Que me hace tu maldad Que me hace tu maldad feliz Mienteme más Y darle gracias a Dios Que he podido llegar A 60 años De mi carrera artística Con mucho amor De mi parte Porque quiero mucho De mi carrera Y mucho amor Del público Que ha hecho Que yo llegue A estos 60 años De carrera Con el permiso De ustedes Nuestra consentida Holguita Guillot De Cuba En la década De los 47, 48 Empecé a viajar A México A muchos países Estados Unidos Y a toda Europa Con mis boleros Mis boleros Cubanos Bien, el bolero empezó Nació al pie De las ventanas De Santiago de Cuba Cantándole serenatas Los troveros A sus amadas Y además En los lugares Donde se reunían A hacer música Entre ellos O sea Fue su origen Eminentemente guitarrístico El bolero Se mantiene así En la primera etapa Del bolero Que podemos llamar La etapa De la trova cubana Después el bolero Pasa al piano Y es la etapa En que ya Compositores Como Nilo Menéndez Escriben boleros Que tienen una trascendencia Mucho mayor Universal Como fue Aquellos ojos verdes Aquellos ojos verdes De miradas serenas Dejaron en mi alma Eterna sed de amar Por supuesto El bolero sigue Avanzando El bolero es proteico El bolero es muy cambiante Y después pasa Al formato de orquesta Pasa al formato Inclusive de orquesta Sinfón El formato es bueno Para el bolero No sé decirte Cómo fue No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Fue la luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue lo mejor La impaciencia De tanto esperar La época de oro La época de oro Del bolero Se estira mucho Se amplía mucho Pero en realidad Cuando surgieron Una serie de boleristas Inolvidables Y fue una eclosión Una verdadera eclosión De compositores Muy acertados Fue en la época del 40 El 40 Cuando surgió Orlando de la Rosa Orlando de la Rosa Un compositor Y pianista Inolvidable Que le cantó a la luna Mejor que nadie Que después Dijo en otro bolero No vale la pena No vale la pena Etcétera, etcétera René Tusset Que surgió en aquella época También Que se los De los buenos Bueno No vale la pena ¿Qué nos puede decir Sobre su estilo Al componente? Esa es una Una pregunta Muy difícil Me pone un apuro Le voy a decir Porque Porque Me han dicho a mí Que yo escribo Como en siete niveles Distintos Y yo no lo había pensado Pero es cierto Yo tengo boleros sencillitos Boleros más dificilitos Boleros dificilísimos Uno Desde luego Desde cuando Empecé a escribir Que era muy joven Que era Que es una manera Más antigua De escribir el bolero Y después Yo mismo Empecé Por ejemplo El primero que hizo Un bolero Con la letra Sin consonantes Sin que fuera una poesía Sino nomás Que un poema Fui yo Que es No te importe saber Y de ahí en adelante Después ya Algunos compositores También escribieron Canciones Que no dice Sol Y crisol Y corazón Y trombón ¿Entiendes? ¿Qué intérprete De sus canciones Específicamente Del bolero Usted recuerda Con más cariño? Ah, usted me pone Las preguntas Más difíciles del mundo Porque yo he tenido La gran suerte De que me han interpretado Los mejores Y los mejores No se pueden comparar Porque cada uno En sí Es un producto Terminado Buenísimo Que no se puede Yo no se puede comparar A Lucho Gatica Con Olga Guillo Y los dos son campeones ¿Entiendes? Entonces Me llamó Me grabó René Cabel Pedro Vargas Lucho Gatica Olga Guillo Vicentico Valdés Me grabó Me grabó 22 Números Te vi Y me enamoré De ti Nunca pude pensarlo De mí Es lo que tú tienes Que ya no pude Alejarme De tu alma No empañes Más tu vida Feliz Dos 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 Roberto Fass Como tú sabes Nació en Guanabacoa Y lo más importante Es que Benny Morez Decía que era El cantante favorito De él El conjunto casino Se convierte En En conjunto Que más gustaba En La Habana Por Roberto Fass Ahí vino también Juan Bruno Tarraza Otro de los buenos Vino a quien no se puede olvidar De ninguna manera Que es En la época del 40 Que fue El de inolvidable Julio Gutiérrez Un manzanillero Que honra Al pentagrama cubano Julio Gutiérrez Hizo aquello Inolvidable Inolvidablemente Vivirás en mí Etcétera, etcétera Que Tito Rodríguez El destacado cantante Puertorriqueño Se lo paseó Por toda América Porque aquello Que un día Nos hizo Temblar De alegría Inolvidablemente Vivirán En mí Muchas veces Uno Natural Y espontáneamente Ese es el bueno Le surge Una inspiración Letra y música A mí, por ejemplo Al mismo tiempo Cobarde Eres un triste Lamento Eres humo y vanidad Hay otros compositores Que saben mucha música Que se sientan al piano O cogen la guitarra Y entonces Haciendo acordes Van acoplando Lo que mejor conviene Para una canción O un bolero Soñar Soñar Que te tengo En mis brazos Que te doy Mis caricias Con todas las fuerzas Del corazón Soñar Que me queman Tus besos Con la llama ardiente Que brotan tus labios Con loca pasión En la apartada Soledad De nuestras almas Se dieron cita Tu ansiedad Y mi inquietud Y saturado Por la más divina llama Besos de fuego Tú me diste A media luz Tiemblo ardoros Al recordar Aquel momento En que mis labios Se quemaron En los tuyos Ven otra vez Porque me ciega El cruel tormento De no sentirme Entre tus brazos Si soñar Porque me veas Bebiendo No creas que lo hago Por ti Yo no bebo Por las cosas Que un día Me hiciste a mí Se bebe Por alegría Los ojos Si ahogan penas Yo no he pecado Contigo Allí a tu con Tu condena Yo mencionaría Entre los grandes Intérpretes Del bolero Cubano Del bolero Criollo Del bolero Pero puro Primeramente A la que es llamada La reina del bolero Olga Guillón Pero no se puede olvidar De ninguna manera A una guarachera A la guarachera del mundo Que es Celia Cruz Que canta unos boleros Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Yo canté son Yo canté guaracha Yo canté rumba Yo canté bolero Hasta la fecha Lo sigo haciendo Es mi amor tan sincero Mi vida Ya tú ves La promesa Que te hago Celia le da un sentido Con esa voz central Que tiene fantástico Pero Entre las intérpretes femeninas Me estoy refiriendo Rita María Rivero Hay que contar con ella Esther Borja No se pueden de ninguna manera Sacar De esa clasificación Central Y entre los hombres En Cuba Fernando Albuerne La voz más linda de Cuba Nunca podré morirme Si mi corazón No lo tengo aquí Alguien me está llamando Está aguardando Que vuelva allí Cuando salí de Cuba De que mi vida De que mi vida De que mi amor Cuando salí de Cuba De que he enterrado Mi corazón Fernando Fernando Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir Para vivir nuestro amor Y mi vida Y mi vida Me recuerda Mi remediable dolor Por lo regular las canciones, los números, vienen espontáneamente letra y música Eso, una vez que Mateo San Martín me pidió que le hiciera un bolero Que fuera un bolero de bares, de cantina Y entonces le hice misericordia Ah, como se clava tu ausencia en medio de la cantina donde me entrego al placer Me falta la voluntad, pero te quiero, te quiero El bolero pasa de Cuba a México muy temprano Pasa a través de las compañías de bufos cubanos Que ya en el siglo XIX recorrían todo el área caribeña a través Llegaban en barcos que salían de Cuba Llevaban compañías que tenían música, tenían cortos cómicos, o sea, parte humorística Y llevaban entre otros géneros musicales, llevaban el bolero, la clave, la huaracha cubana, el son, etc Y eso se fijó mucho sobre todo en la zona de Mérida, en México también, en Veracruz Pero es en Mérida en que empiezan a gestarse los primeros boleros mexicanos Hay compositores de allí magníficos como Palmerín, por supuesto Guti Cárdenas Y ese bolero llega a Ciudad México en voz de Guti Cárdenas Inmediatamente un músico joven que estaba empezando Agustín Lara lo toma Y empieza a crearse ya un bolero mexicano Que después tiene muchos compositores e intérpretes extraordinarios Como son, por citar unos pocos, Sabre Marroquín Gonzalo Curiel Hoy, por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Y en la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Y te sentes pecado Te leo como te quiero Tal que tengas razón Pero que a mí me importa Todo lo que me diga Si no te dé a olvidar Que si es pecado aparte Yo he de seguir pecando Porque lo he de ocultar Te he de seguir amando Te he de seguir pensando Aunque me vuelvas loca Hasta que me devuelvas En el corazón de besos Yo te dejé la boca Lo que me motivó realmente a cantar fue Boleros Porque es un género que cultivo de toda la vida Pero yo hablo cinco idiomas Y canto en cinco idiomas En los shows y todo Pero los boleros son mi habilidad Porque soy una romántica Porque me crié con la música de Los Panchos Y porque tuve la suerte De cuando empecé a cantar A los dos años Me oyeron mi voz por radio Los Panchos Y hice un disco con ellos Que fue lo que me abrió las puertas de Latinoamérica Los besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma Siempre extraña el dulce aliento Y tenemos a cantantes magníficas Como Toña la Negra Y otros muchos que Pedro Vargas Que tantas veces fue por... Vende caro tu amor Aventurea Da el precio del dolor A tu pasado Y aquel que de tus labios La miel quiero Que pague con brillantes Tu pecado Quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañero Compañero Seré el bien Y el mal Ni los años Nos podrán Pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Se te olvida Que me quieres A pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma Las cicatrices Imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor Lo tengo muy comprometido Pero a fuerza No será Agustín Lara Agustín Lara Was considered The co-porter Of México This elegant And prolific composer Wrote this next song And countless other classics Solamente una vez A bella vida Solamente una vez Y nada más Porque cuando sube la melodía También el sentimiento Va subiendo Va increyendo Y el sentimiento Se manifiesta mejor Cuando la música Y la letra Van de acuerdo La fórmula ideal La inventó indudablemente Agustín Lara Que fue el primer Gran bolerista Para mí El gran maestro De todo Lo que hemos escrito Bolero después Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón Y el bolero siguió Dando vueltas por el mundo Llegó igual a Puerto Rico Y ahí tuvo La acogida De compositores Como Rafael Hernández Pedro Flores Don Felo Que crearon también Una escuela magnífica Ya que no puedo Decírtelo al oído Por la suerte cruel Que nos separa Quiero decirte Por medio de este canto Que no puedo Seguir sufriendo tanto Tú me haces falta Tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú Y te me has ido Que pretendes mi amor Que yo te quiera Si tú en cambio Me pagas con olvido Tú me haces falta Yo diría que es Una canción El bolero Para ser escuchada Atentamente Porque las letras De los boleros Dicen cosas Que son comunes A tantos A tantos corazones A todos los corazones Y es un ritmo ideal Como lo sabemos Todos los que hemos disfrutado De un buen baile Con una buena compañera Un buen compañero Y sabemos que es un baile Un ritmo ideal Para el baile Pero yo entiendo Que hay que escuchar Las letras de los boleros Yo sé que siempre Dudas de mi amor No te culpo Y sé que no has logrado Hacer de mi querer Lo que tu amor me soñó Yo sé que fue muy grande La ilusión Que en mí forjaste Para no debo encontrar Desconfianza y frialdad De mi querer A el salir de España Un día Volví la cara Llorando Porque lo que más querría A ver a me lo iba dejando Llevaba por compañera A mi virgen de sangre Una pena y una cuenta Un rosario de martel Adiós mi Cuba querida Dentro de mi alma Te llevo prendida Aunque soy un emigrante Jamás en la vereda No te culpade No te culpade